Ves, aquí estamos otra vez, enredados como ayer en el mismo laberinto Como en un juego cruel, entre las garras del destino Ves, yo quisiera alguna vez comprender lo que querés para mí, sos un mité Una interrogación, objeto oscuro del deseo Tantas veces te busqué, tantas veces te encontré y otras tantas, tú te fuiste Tantas veces te mentí sin contar la que omití Que juego triste Ves, yo te digo que esta vez, en la última después me la pico para siempre Yo sé que me gustas, no quiero más ser tu jugué No quiero más ser tu jugué Tantas veces te busqué, tantas veces te encontré y otras tantas, tú te fuiste Tantas veces te mentí sin contar la que omití Que juego triste Ves, yo te digo que esta vez, en la última después me la pico para siempre Yo sé que me gustas, no quiero más ser tu jugué Tantas veces te ayudas, no quiero más ser tu jugué Ves, ya te digo que esta vez, en la última después me la pico para siempre Yo sé que me gustas No quiero más ser tu hogar